¿Qué quisiera yo? Continuamos con más de Buenos Días de Redé, gracias por seguir con nosotros a esta hora de la mañana. Miren, eso como cuando usted pone el gato a cuidar el queso, ¿qué se dice? Algo así, ¿verdad? Usted se sorprende, señor, de las cosas que vemos. Yo no voy a decir República Dominicana, sino el mundo, porque el mundo, la sociedad está descompuesta. El encargado de evidencias de la Fiscalía de Barahona se robaba las armas. Tomaba las armas que servían como evidencias para los imputados en diferentes casos en esa zona del país. Elvin Florian, quien es encargado de almacén de evidencias, le dictaron tres meses como medida de coerción. El encargado de proteger las evidencias en la Procuraduría de Barahona tenía seis armas. Seis. Seis armas y las buscaban para los juicios, para investigar, para ver qué pasó, y él la tenía. Y entonces, si ya no podemos confiar ni en la gente que está para cuidar. Pero lo mismo que cuando uno ata lo que le digo, lo de la cárcel, que usted busca y ata eso, es más de lo mismo. Dios mío. Más de lo mismo. Tres meses de medida de coerción le está dando. El encargado de ese almacén de bien se le dictaron los tres meses por sustraer las armas. Y que a veces no piensan, es que no piensan. Yo digo que no piensan. No, que piensan que nada se va a descubrir, que ellos pueden hacer todo. Lo mismo que yo le acabo de decir. Hay que ver también desde cuándo se hacía esa práctica, dónde más se hace esa práctica. Porque nos encontramos que a este fue descubierto. Y lo llevaron. Y lo que no se sabe. Y ya tiene medida de coerción, pero es lo que no se sabe. Así. Sí, porque yo me imagino que en cada cosa debe de haber eso. Son evidencias para presentar ante los jueces. Muchas debilidades tiene el sistema. Pero muchas debilidades. Usted se pone a decir, pero ¿y quién? Porque yo imagino que eso no debe ser una sola persona, que debe ser el encargado de eso. Debe ser una cadena. Y que deben haber cámaras. Claro. Y eso es una bóveda. Donde está una bóveda. Y no solamente una persona que tenga la combinación. Y si el de la cámara está en complicidad. Deben de haber dos personas. Yo me imagino que eso le tenga una bóveda. Porque eso no va a tener un cuarto así. Y esa bóveda tiene una combinación abajo y una combinación arriba. ¿En conjunto? ¿Debe de ser? Digo yo. Ustedes, yo pensando que vivo en Alicia y el país de la maravilla. Son de las cosas. Miren, ayer vimos las imágenes de un avión helicóptero que se extrayó en una zona montañosa de la provincia de Santiago Rodríguez. Ahí vemos las imágenes. El helicóptero privado se precipitó el sábado. En una zona montañosa del municipio de Monción, provincia de Santo Domingo, Santiago Rodríguez específicamente, en el área conocida como Pimentel. A bordo de la aeronave viajaban dos personas, el piloto Irving Crespo y su esposa María Rosagna Rodríguez. Gracias a Dios, nada que lamentar, que es lo más importante, la vida del ser humano. Que no se pierda. No hubo muertos, tal vez heridas, por supuesto, pero no muertos. Eso es lo importante en estos casos. Atención, ministro Miguel de Cáenz. ¿Es el de trabajo? Sí. No venga con eso, que no nos lo vamos a comer. ¿Con qué? Atención. La cesantía podría cambiar de forma, pero no se elimina. No, no, nunca en mi vida, desde el 1992, aquí se ha reunido para ponerle mejores condiciones de vida a los empleados. No hagan esa chanza de que se podía modificar. No, no, no. Yo no he visto nunca aquí nada a favor del trabajador o del ciudadano que se arregla. Bueno, miren por ahí el precio. Creo que se oscila que la roja ha subido entre 6, 7 y hasta 10 pesos. Cuando aquí la cosa sube, la cosa no vuelve para atrás. Nunca aquí ha vuelto la cosa para atrás. Puede bajar 2 pesos, 3 pesos, pero se queda entre más de los 30 y 40 pesos que aquí a las cosas se le aumentan normalmente. Y usted ve que se le aumentó, por ejemplo, 40 pesos y vuelve para atrás 5 o 6 pesos. Pero al final se queda el aumento. Entonces, cuando usted habla de eso, de la cesantía, no hay... Yo pasé por ahí, por el lado de la independencia y vi dos negocios nuevos. Y estuve preguntando, ah, ¿qué fueron esos? Que se fueron de un trabajo y emprendieron y pusieron dos negocios con el dinerito de la cesantía. O sea, pero ¿cuánto joden? Escúcheme la expresión antes de las 9 de la mañana con eso, ¿eh? ¿Qué afán de querer mandar la gente para su casa sin nada? Métanse eso en la cabeza. Ustedes no han podido entender que cuando eso se elimina o se quita, el empleado le va a dar lo mismo. Porque ya no hay cesantía. Va a estar rotando, rotando. Cambia aquí, se va, vuelve. Porque ya no le importa nada. Entonces, usted se queda en un trabajo 15, 20, 25 años porque usted considera que cuando usted se vaya, le van a dar esos chelitos para emprender. Pero a la hora que eso necesita, no va a haber lealtad, no va a haber integridad con su trabajo. Porque usted piensa ya, pues ya no hay nada, me voy de aquí. Ah, déjame allí que van a dar algo más. Entonces, eso es una bomba de tiempo, eso. Eso es así. Es mejor que dejen eso así porque usted sabe que se le va a pegar a ustedes, al gobierno del cambio, se le va a pegar que los trabajadores van a ir para la casa sin nada. Miren, señores, cambiando de tema, vimos las imágenes del presidente de la república en la ciudad de New York y parte de su agenda. Ahora vamos a ver esas imágenes donde fue recibido el presidente, la gente vociferándole traidor y muchísimas cosas más, sobre todo por el tema haitiano. Adelante, señor director. ¡Traidor! 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 ¡Traidor, funcionista! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Abinadé traidor! ¡Abinadé traidor! ¡Bendita la patria! ¡Ladrón! ¡Empregate la patria por tu impunidad! ¡Te vamos a sacar dinero! ¡Ladrón, traidor! ¡Traidor! Dame, dame, John, una patria. ¡Ladrón, traidor! ¡Ladrón, traidor, ladrón, corrupto! ¡El mamatita, tú estás con el corrupto! ¡El mamatita, estás con el corrupto! ¡Está con el corrupto! ¡Está con el traidor! ¡Está con el ladrón! ¡Está con el ladrón, Germán! Yo me imagino aquí, ¿usted vio lo que pasó en Mao? ¿Cómo tiraron a un tipo? ¿Le dieron la policía? Y luego apresaron porque estaban grabando. ¿Usted imagina que fuera aquí que le hubiesen vocifrado esto? Y eso, que tenemos 34 partidos que contribuyen a la democracia. Por ejemplo, fue el sábado o el domingo, eso de Mao. ¿El sábado? El sábado. Los 34 partidos que hablan de la democracia, porque no venden ese yo-yo para que le den su cuarto. La policía que entienda bien, que la ley DNI, que está ahí, que le van a hacer algunos cambios, pero ese cambio no se habla. El ciudadano va a tener derecho a grabar, a grabar cualquier situación y más si le está haciendo daño a ellos mismos. Pero es que también, a pesar de todo eso... Entonces, dejen grabar, apreciaron lo que estaban grabando, se lo llevaron como delincuentes. Miren ahí, la verdadera democracia en Estados Unidos, esa es la verdadera... Bueno, que se le está faltando el respeto, que se yo. Puede ser que sí, pero esa es la verdadera democracia. Entonces, nosotros tenemos aquí 34 partidos que cada año, cada que tenemos elecciones, esa es la democracia. Entonces, me gustaría ver uno de los 34 partidos que salieron, que salen cada cuatro años, que vayan a defender el caso de Mao. No, sí, vayan a defender ese caso, donde se llevaron presos los que estaban grabando y el joven del YI, creo que un YI es, un todoterreno. Vaya uno de los 34 partidos que no vende la democracia a defender eso. Miren la diferencia en Estados Unidos, que eso no debería de vocear. Sí, es verdad, totalmente de acuerdo, pero no pasa nada, libre expresión. Entonces, eso es lo que aquí queremos callar.